Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Porsche, porque la marca automotriz alemana Porsche está probando en Nürburgring la viabilidad de un motor tipo V8 de hidrógeno y bueno, como sabemos el hidrógeno se transformó en uno de los combustibles alternativos con más posibilidad de ser viable a largo plazo aseguran pruebas como esta y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el hidrógeno es una de las opciones que se estudian como fuente de alimentación para futuros motores sin embargo, en la mayoría de los casos su desarrollo está previsto para vehículos comerciales con una potencia relativamente baja de alrededor que tienen alrededor de 68 CV por litro de cilindrada una cifra insuficiente para por ejemplo automóviles que necesitan de ciertas prestaciones y bueno, como sabemos la marca automotriz alemana Porsche está precisamente buscando una alternativa tal y como señala Vicenzo de Vilacua, quien es el experto senior de simulación de motores en la marca con cuartel general domicilado en Stuttgart y esto fue lo que él dijo para el sector de coches pasajeros esto es insuficiente por este motivo hemos desarrollado un motor de combustión de hidrógeno que tiene como objetivo igualar la potencia y el par de los actuales propulsores de gasolina de altas prestaciones al mismo tiempo también nos habíamos marcado el objetivo de lograr un bajo consumo de combustible mantener las emisiones al mismo nivel que el aire ambiente bueno, asegurado y hecho Porsche parte de un motor de 8 cilindros y que tiene 4,4 litros que ya existe si bien el ensayo no fue completamente real y bueno, esto es lo que afirma el mismísimo experto el punto de partida de nuestro estudio fue un motor de gasolina de 8 cilindros y 4,4 litros existente o más bien su conjunto de datos digitales ya que realizamos todo un estudio virtualmente utilizando simulaciones de rendimiento del motor bueno, las modificaciones realizadas se incluyeron una relación de compresión más alta combustión adaptada al hidrógeno y lo más importante un nuevo sistema de turboalimentación y bueno, para un motor de combustión limpia de hidrógeno los turbocompresores deben, por un lado, proporcionar alrededor del doble de masa de aire que en los motores de gasolina por otro lado, sin embargo, la temperatura más baja de los gases de escape disminuye su energía eso es lo que explica el mismísimo de Bilacua y bueno, esta situación no se puede resolver con turbocompresores comunes y corrientes por eso, en Porsche Engineering examinaron cuatro conceptos alternativos de sobrealimentación a través de turbocompresores algunos de ellos derivados de las categorías de automovilismo y bueno, todos asistidos con electricidad y bueno en los estudios realizados, cada sistema de turboalimentación mostró ventajas y desventajas específicas la elección adecuada depende en gran medida de los requisitos del motor de hidrógeno en cuestión eso añade el Bevilacua y bueno finalmente, luego de dos distintas pruebas se optó por un sistema de turboalimentación con compresores en paralelo que permite una exposición coaxial de dos etapas del compresor que son accionadas por la turbina o por el motor eléctrico de apoyo a través de un eje común y bueno, el aire fluye mediante el primer compresor se enfría en el intercooler y luego se vuelve a comprimir y después se vuelve a comprimir en la segunda etapa según explica este ingeniero y bueno, este motor tiene como potencia 598 CV lo que equivale a 440 kW una potencia similar a la del profulsor original de gasolina se probó en un sedán de lujo con un peso de 2650 kg en el circuito de Nürburgring o Norschleff como quieran decirlo aunque de forma completamente virtual y bueno como sabemos el test se llevó a cabo utilizando lo que se conoce como un gemelo digital es decir, una representación por ordenador del coche real con un tiempo por vuelta de 8 minutos y 20 segundos este coche demostró un alto potencial eso lo que dicen logró como velocidad máxima 261 km por hora y bueno cabe recordar que la combustión del hidrógeno no genera hidrocarburos monóxido de carbono ni partículas así luego de una serie de pruebas exhaustivas se adoptó la estrategia del motor para lograr la combustión más limpia posible la clave fue mantener bajo el nivel de emisiones bruta por medio de una combustión extremadamente pobre y por lo tanto también más fría lo que lo que permite prescindir de un sistema de tratamiento posterior de gas escape y bueno al final resultó que las emisiones de óxido de nitrógeno se situaron muy por debajo de los límites que fija la normativa Euro 7 en vigor a partir del año 2025 cercana a cero en todo el mapa al motor eso es lo que confirma Matías Bocher quien es el ingeniero especialista en simulación de motores dentro de Porsche Engineering y bueno aparte de sus emisiones prácticamente insignificantes el motor de hidrógeno posee una elevada eficiencia en materia del consumo de combustible tanto en el ciclo de homologación WLTP como en otros ciclos algo que se debe a su pobre combustión y bueno en cuanto a la viabilidad de un motor con estas características dicen los responsables del proyecto lo siguiente podría ser equivalente al de un motor de gasolina el gasto se compensa ya que si bien el sistema sobrealimentación y una serie de componentes mecánicos asociados al hidrógeno son más complejos y por lo tanto más costosos no es necesario el tratamiento posterior de gas escape que si lo es en un motor de gasolina que pretenda cumplir con la normativa Euro 7 y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao de gasolina y bueno Gracias.